Queremos hoy en el Ministerio de Defensa, con el acompañamiento de los miembros de nuestra cúpula militar, el General Navarro, Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Ráuzes Rueda, el General Vázquez y el Director General de la Policía, el General Vargas, hacer un informe de las jornadas de movilización del día de ayer. Nuestra fuerza pública tiene la función de proteger a los ciudadanos que no se movilizan, tiene la función de proteger a aquellos que se movilizan en las marchas sociales, como corresponde, pero tiene que ser implacable con aquellos que usan el vandalismo y acciones de terrorismo que buscan destruir ciudades y afectar la estabilidad en ciertas regiones. Durante el día de ayer, se realizaron 471 actividades, con participación de más de 71 mil personas a nivel nacional, 197 concentraciones, 121 bloqueos, 59 movilizaciones, 93 marchas y una asamblea. Esos hechos de movilización se dieron en 268 municipios en 27 departamentos del país. La tarea de la fuerza pública, por ejemplo, en este caso, y es importante señalar, es que hoy están desplegados en todo el país, como corresponde, todos los servicios de vigilancia y de seguridad para todos los ciudadanos. Y aquí queda evidenciado que también quienes se han manifestado pacíficamente han recibido de la protección del Estado. De los 268 municipios en donde hubo movilizaciones el día de ayer, sólo en 15 se presentaron actos vandálicos en donde se requirió la intervención del ESMAD. La Policía Nacional y su fuerza pública garantiza el derecho a las movilizaciones cuando éstas, por supuesto, son pacíficas. Eso quiere decir que en la mayoría de las actividades, 71 mil personas pudieron hacer sus manifestaciones pacíficas de forma contundente. Cuando interviene el ESMAD, el ESMAD interviene cuando hay una vulneración a los derechos de los otros ciudadanos, cuando hay afectaciones a los bienes públicos, cuando hay riesgos hacia la ciudadanía o destrucción de bienes como los servicios de transporte público, como destrucción de instituciones públicas, como alteración y bloqueos. ¿Y un bloqueo es un hecho vandálico? Claro que sí, porque un bloqueo no permite hoy, en plena pandemia, que las medicinas y el oxígeno lleguen a los hospitales. Un bloqueo es un hecho vandálico, claro que sí, porque hoy tenemos una ciudad como Cali desabastecida de alimentación, porque no le llegan insumos y productos a aquellas industrias que tienen que producir, ni hay alimentos a las tiendas, supermercados de la ciudad por los bloqueos. Ese es un hecho vandálico que debe ser, por supuesto, intervenido. Ayer, ¿cuántos hechos vandálicos se presentaron en Colombia, concentrados en esos 15 municipios? 654 intervenciones tuvo que hacer el ESMAD para poder garantizar el restablecimiento del orden y garantizar al mismo tiempo el derecho de los otros ciudadanos. Derechos que son para la vida, como por ejemplo permitir la llegada de medicamentos. Derechos para proteger la misma vida de los ciudadanos que se pueden poner en riesgo cuando en esos ejercicios se ejerce violencia o se destruyen instituciones públicas. En el día de ayer se pueden reportar claramente que se dieron los siguientes hechos y afectaciones, que tuvieron un propósito especial. Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías. Tres estaciones de policía, y ustedes pueden ver en los videos donde están disparando a nuestros policías. Atentar contra las estaciones de policía, y particularmente en Cali. Tres estaciones de policía en Cali atacadas con armas de fuego. La Sultana, El Lido y Fray Damián. En el caso de otros sitios, también. Una estación de policía vandalizada en El Rosal. Y en total cinco afectadas entre Bogotá, Faca, Mosquera y Madrid. Veinticuatro vehículos de la policía, afectados y dos motos. Nuestra fuerza pública y la policía también es objeto sistemático de los ataques de estas bandas criminales. El otro objetivo que ayer vimos, sistemático, fueron los peajes. Por eso aquí lo ratificamos. Estas organizaciones criminales, hoy, hay unos que se manifiestan pacíficamente, como lo hemos señalado y protegemos. Pero estos otros van escogiendo objetivos diarios. Ayer eran las estaciones de policía y los policías y los peajes. Dos peajes vandalizados en Cibate y Gachanzipá, así como la báscula de peaje en Bucaramanga, el peaje de la Tunia en Piendamó. Y precisamente esos hechos son los que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Y también es necesario decirlo. En Cali declararon como objetivo a nuestra policía. Ayer, en el Hotel La Luna, donde los policías están hoy en su ejercicio de descanso, después de sus jornadas, fue atacado sistemáticamente y vandalizado por parte de estos grupos criminales. Eso quiere decir que tiene como objetivo allá, esos vándalos, sacar a la policía, no permitirle operar, afectar a nuestros policías. Dos policías afectados por disparos, tres policías afectados por disparos de arma de fuego en el día de ayer. Pero está nuestra fuerza pública y nuestra policía con toda la disposición de afectar y por supuesto de ejercer el derecho legítimo al uso de la fuerza para garantizar y restablecer el derecho. Por supuesto con apego a todos los principios de derechos humanos. Y por eso los esfuerzos tienen que seguir y particularmente en esos municipios, como es el caso de Cali, como es el caso de Bogotá, como es el caso de Pereira, como es el caso de Armenia y recientemente en Bucaramanga. Allí lo que hay no son sólo manifestaciones, grupos vandálicos que tienen intereses criminales y con los cuales están en procesos de judicialización. Y quiero remitirme a los hechos señalados de presuntos abusos en la actividad policial. Lo primero que tiene que saber Colombia es que nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército y nuestra Armada y nuestro Ejército actúan con estricto apego a la ley. Dentro de la doctrina, dentro de las instrucciones, es actuar con el uso legítimo de la fuerza, estricto apego a la ley y a los derechos humanos en todas sus actividades. Pero no es sólo que lo decimos hoy, es que desde siempre en los procesos de formación de nuestra Policía están los principios de derechos humanos y particularmente del ESMAD. ¿Qué capacitaciones debe tener el ESMAD cuando se entrena, cuando se forma para salir a hacer sus operaciones en Colombia? Cursos de control de multitudes y disturbios, seminarios de empleos de uso proporcional de la fuerza, seminarios de actualización en manejo y control de multitudes y seminarios en derechos humanos con formación de más de 90 horas. Tienen establecidos el ESMAD, protocolos de actuación, que son señalados en la Ley 1801 del 2016, en el Decreto 003 del 2021, en la Resolución 029-03 y recientemente en los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional, después de las sentencias donde se obligan algunas actividades adicionales, las cuales son aplicadas. ¿Qué hace el ESMAD antes de sus actuaciones o intervenciones cuando hay vulneración, cuando hay riesgo? Porque ahí es donde interviene el ESMAD. Por supuesto, está establecido en ese proceso, que inclusive en los procedimientos que se desarrollan en la fase previa, antes de las operaciones, antes de entrar en las actuaciones, haya coordinación con las autoridades sociales, hay un acompañamiento del Ministerio Público para verificar los elementos del servicio que se tenga la correcta identificación. Esos protocolos los viene aplicando antes y los están aplicando hoy. Aquí se ven cómo se está verificando, en el caso de Cali, los protocolos de la personería, de cómo aplican el ESMAD. Antes, durante, siempre se están aplicando esos protocolos y se están haciendo las referencias y se refuerzan las instrucciones de apego estricto a los derechos humanos y del uso estricto y apego al uso estricto de la fuerza, uso legítimo de la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que, por supuesto, cuando en este proceso se han presentado algunas denuncias particulares, hemos hecho lo necesario para que esos eventos sí se dieron, por supuesto estuvieran preparados. Sin embargo, queremos hacer un llamado, porque allí donde haya hechos de denuncias es necesario hacer las investigaciones respectivas. Se han preparado, se están aplicando en Cali y frente a los procesos, por ejemplo, la denuncia supuesta de un ataque directo a unos funcionarios de Naciones Unidas, yo mismo he hablado esta mañana con el subdirector de Naciones Unidas en Colombia, Jorge Monge, quien me ha señalado que había un grupo de funcionarios de Naciones Unidas en compañía de funcionarios de la Procuraduría en uno de los eventos que se presentaron ayer y que han señalado ellos, y está el trino también de la Consejera de Derechos Humanos, en donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas y en medio de este proceso y, por supuesto, ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrolle las investigaciones, pero aquí toda la disposición para garantizar que las actividades sean transparentes, por supuesto. Y en ese sentido, es importante señalar que cuando se han presentado hechos, estas denuncias, con el fin de determinar si se han adelantado acciones por parte de nuestro ESMAD, que no estén con apego a los protocolos, específicamente se han aperturado ya 29 investigaciones disciplinarias, dos policías identificados y vinculados directamente, siete investigaciones penales que han sido asumidas por la Fiscalía y cinco investigaciones que se han sido asumidas por la Justicia Penal Militar. Pero también es importante entender, y así lo evidenciamos, que tenemos que como sociedad tener claridad que aquí tenemos una policía y una fuerza pública que hoy está en pleno despliegue para garantizar la tranquilidad de Cali, una zona convulsionada. Los enemigos de Cali son esos vándalos que han buscado atentar contra la gobernación, contra la Alcaldía, contra la Procuraduría, contra la Fiscalía. Son esos vándalos que no quieren que los calieños vuelvan a salir a trabajar porque quieren destruir el sistema mío y no se lo vamos a permitir. Son esos vándalos que ayer, cuando inmediatamente identificaron que íbamos a salir la caravana para garantizar el abastecimiento en gasolina, sistemáticamente atacaron cinco estaciones de servicio extorsionando a sus dueños. Aquí estamos de unos enemigos muy complejos, que tienen una mano criminal negra que busca afectar la tranquilidad de los calieños y la presencia de los policías. Y la presencia de nuestro ejército es para restablecer el orden y dar garantías de tranquilidad con ese enemigo que son esos vándalos que están buscando desarrollar actividades criminales y atentar directamente contra nuestra policía. Por supuesto, materia de investigación a la cual aplicaremos toda la transparencia todo el apoyo del Ministerio de Defensa también para suministrar la información de modo que prontamente se tenga resultado frente a esos hechos y se determine esas investigaciones. Pero también están buscando confundirle la ciudadanía. Ya vimos un video que se refiere a disparos de la policía que pertenece a otras movilizaciones de años anteriores y de meses anteriores en la misma ciudad. Por eso hacemos un llamado. Aquí tenemos que hacer y garantizar y evaluar con objetividad cuál es la situación de nuestra fuerza pública y particularmente de la policía. Finalmente, ¿cuáles son nuestras prioridades como fuerza pública y Ministerio de Defensa para hoy? Tenemos cuatro prioridades. La primera, seguir actuando en Cali. En Cali está dispuesto un puesto de mando unificado con la Alcaldía, con la Gobernación, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con los entes de control para coordinar todas las actividades. Allí no solo está la fuerza pública, están todas las autoridades vinculadas en esa actividad. Tarea principal, garantizar las líneas de abastecimiento y el despliegue de abastecimiento en la ciudad que ha sido prioritario. De hecho, ayer el Consejo de Ministros, por instrucción del presidente Duque, creó una mesa de abastecimiento para particularmente buscar el apoyo a tres departamentos de los más afectados por los temas de abastecimiento. El Valle del Cauca, en Cundinamarca y, por supuesto, sobre la vía que conduce del Valle del Cauca hacia Narina. Tres departamentos prioritarios en líneas de abastecimiento con intervenciones de nuestra fuerza pública y en esa mesa está trabajando directamente el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte. Segunda prioridad para el día de hoy, los desbloqueos. Hemos avanzado. En el caso de Bogotá, Bogotá ya tiene desbloqueada la vía en el Rosal en la 80, la vía a la mesa, la salida a Villavicencio había tenido una interrupción, buscaron hacer otro bloqueo, se está haciendo la intervención actualmente, lo mismo que la intervención en Gachancipá y ya no hay bloqueo en la salida hacia la calera. Tercera prioridad para este ejercicio que estamos haciendo, continuar con la judicialización de los responsables. Porque lo que aquí tenemos claro es que estos grupos como el JM19 o ese movimiento bolivariano van a caer y los vamos a judicializar porque son los responsables de atemorizar a la ciudadanía y de afectar la tranquilidad de Cali y en algunas regiones, utilizando estos eventos recientes que se convierten en terrorismo urbano y de baja intensidad para afectar la tranquilidad y la moral de los ciudadanos. 130 denuncias hemos recibido en la línea 323-272-9668 desde ayer. Y la mejor manera de judicializar a estos criminales es que la ciudadanía nos apoye con denuncias y colaboración. Esta información de esas 130 denuncias es vital para poderlos capturar porque se esconden en la noche, se ponen capuchas, salen en las esquinas, van en grupos de dos o tres o cuatro o cinco para atacar y los que los conocen los ven, si nos suministran información, facilitan la labor de investigación, por supuesto. Y finalmente, una disposición adicional por instrucción del presidente Duque. A las ciudades de Bogotá, a Cundinamarca y al Valle llegarán a lo largo de esta semana 3.265 policías nuevos. El orden lo vamos a restaurar, la seguridad la vamos a garantizar, la judicialización, la captura y por supuesto la responsabilidad que deben asumir ante la justicia estos vándalos se va a cumplir. Y también estaremos hasta ahí, siempre con compromiso y contundencia de nuestra fuerza pública para lograrlo. Quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos y particularmente en el Valle del Cauca y en Cali. Estamos en una situación muy compleja, pero la única manera de avanzar en este momento es con resistencia, con paciencia, con apego a la legalidad. Nuestra fuerza pública está ahí, los policías están ahí, el Ejército está haciendo el trabajo para garantizar las líneas de abastecimiento de la ciudad. Pero debemos actuar con respaldo a las instituciones. Confíen en su fuerza pública, confíen en los policías, porque la única manera de vencer a estos vándalos que buscan cansarnos, que buscan generar caos, que buscan activar todo el tiempo mecanismos de odio, no se vence, sino con unión de esta sociedad, con unión con la fuerza pública, con unión con la policía. Ahí donde tengamos que mejorar en la policía, por supuesto mejoraremos, pero tenemos una semana de trabajo continuo de los policías de Colombia y de los soldados de Colombia para recuperarlos y lo que necesitan es el apoyo de toda la sociedad colombiana para que puedan cumplir su tarea con toda decisión. Seguiremos trabajando en esas cuatro prioridades e informando a la ciudadanía de los avances en el manejo de esas regiones que han sufrido afectaciones, pero que vamos a estar sin tregua en la defensa de los ciudadanos, en la defensa de Cali, en la defensa del Valle, en la defensa de Cundinamarca.